Música Acá hay la lluvia lentamente y yo sin ti Vuelvo a pensar en las caricias que te di Y que ha quedado lo olvidado De nuestro amor no queda nada Tan solo una vista Que no es mi voluntad ni es obligada Amigos, tan solo amigos Porque he llegado a tu vida otro amor Porque si quiso el destino y es mejor Después de haberle dado tanto tanto amor Amigos, tan solo amigos Porque he llegado a tu vida otro amor Porque así quiso el destino y es mejor Solo me queda tu recuerdo y el valor Música Cae la lluvia lentamente y yo sin ti Vuelvo a pensar en las caricias que te di Y que ha quedado lo olvidado De nuestro amor no queda nada Tan solo una vista Que no es mi voluntad ni es obligada Amigos, tan solo amigos Porque he llegado a tu vida otro amor Porque así quiso el destino y es mejor Música Después de haberle dado tanto tanto amor Música Amigos, tan solo amigos Porque he llegado a tu vida otro amor Música Porque así quiso el destino y es mejor Música Solo me queda tu recuerdo y el valor Música Amigos, simplemente amigos Música 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 Música